Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro mantra más de este pequeño especial de los mantras que espero de todo corazón que les esté sirviendo y que les esté ayudando. El día de hoy nos traigo un mantra muy bonito, muy especial, que es el mantra Mueri Siranka. Este mantra es para ayudarnos a eliminar las energías indeseables que llevamos dentro. ¿Como cuáles van? Como la ira, como la pereza, como la gula, los católicos les llaman pecados, los gnósticos les llaman egos, no importa como los llames. Al final todos tenemos adentro energías, pensamientos, emociones, que si somos bien honestos con nosotros mismos sabemos que tenemos que eliminar si es que queremos crecer en el camino espiritual. Recordemos que todas las sagradas escrituras, ya sea el Corán, la Biblia, el Pistisofía, etc., nos dicen que para regresar a Dios, para poder alcanzar incluso los dones, los poderes, las virtudes, etc., siempre tiene que ser, no nada más con los trabajos esotéricos, por ejemplo, de desarrollar los chakras, etc., siempre tienen que ir de la mano también de los méritos del corazón. Es decir, que nuestras emociones sean cada vez más puras, que nuestras emociones sean cada vez más benditas. Y esto solamente lo vamos a lograr si eliminamos lo negativo. Es decir, no nada se trata de fingir que no tengo ira porque la estoy reoprimiendo y la tengo amarrada como quien amarra un Rottweiler. Se trata de realmente meditar en la ira, meditar en toda esta energía perversa que me hace daño a mí y hace daño a los demás y precisamente eliminarla. Que quede claro, evidentemente no se trata de que andemos por la vida dejando que la gente nos haga daño ni mucho menos. Pero si somos bien honestos, incluso si no tuviéramos la ira, si no tuviéramos el despecho, si no tuviéramos muchos de esos defectos, sabríamos bien cómo proceder en cada momento y no proceder de una manera prácticamente animal o de una manera demasiado agresiva, que incluso a veces no solamente no resolvemos el problema, lo empeoramos. Entonces, este mantra, como te digo, te va a ayudar mucho. Después de hacer una autorreflexión profunda, de pedirle a Dios que nos ayude a darnos cuenta de nuestros egos y defectos, que nos ayude precisamente a eliminarlos, hacemos una meditación para comprenderlos profundamente y pedirle a la Madre Bendita que nos ayude a quemarlos. Mantralizamos también este mantra, valga la redundancia, que nos ayuda con su energía a eliminar estos elementos indeseables. Como siempre les digo, cuando estamos hablando de muerte segunda, o en este caso de pedirle a Dios que nos quite estos defectos que ya explicamos de que nos referimos, siempre les digo, no se trata de que tú te des cuenta de tus defectos para flagelarte o para martirizarte. No, obviamente es para hacernos conscientes de ellos, cambiar, mejorar. Obviamente si yo me doy cuenta que traigo el cierre abajo, pues me lo subo y listo. Entonces, darte cuenta de tus defectos no es para que te flageles ni para que te tortures. Es para cambiar, es para mejorar y está genial, porque de esa manera tenemos la capacidad de crecimiento. Bueno, el mantra se pronuncia así. Inhalamos, llenando bien toda nuestra capacidad torácica de manera lenta y sutil. Retenemos el aire y cantamos. Muere siranka Muere siranka Muere siranka Como les dije, en la cajita de información de todas formas va a estar escrito el mantra. De todas formas, este mantra, como ya les había dicho, mínimo se debe de mantralizar de preferencia siete veces. Pero en realidad los budistas nos dicen que debemos de mantralizar lo que sería un mala tibetana, que es 108 cuentas, es decir, mínimo 108 veces. Siempre les hago la mención de que mínimo pueden ser siete veces, porque me queda claro que si apenas te vas iniciando en estos ejercicios espirituales, a lo mejor de entrada mantralizar o cantar 108 veces se te hace un poco pesado, pero puedes empezar con siete veces y de ahí irle cada semana o cada que puedas irle subiendo más y más y más, hasta que puedas llegar a las 108 repeticiones. Que Dios me los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los ilumine. Espero de todo corazón que estos videos, que estas cápsulas del conocimiento les estén sirviendo, sobre todo que los pongan en práctica, porque eso es lo que los va a ayudar. Les mando un enorme beso, que Dios me los bendiga. Bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora los traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto, y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es que un diseñador que es muy bueno, y la verdad es súper creativo, trabajamos en conjunto, y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot, que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte, tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos, la verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles. Curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa, y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas, todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, ah Iván, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook, en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia, y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y si es bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo, en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar, para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos, si estás aquí en México, y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, es opcional, si quieres lo compras, y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente $170 pesos si estás en México, o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro, y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos, explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos, y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo, para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona, o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico, cabaguna.com De todas formas, aquí en la cajita de información, te voy a dejar el correo electrónico, para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos, como a mí me está dando, porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados, aprendemos todos juntos, y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona, si estás aquí cerca, y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype, o nos podemos ver a través de Facebook, para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso, linda tarde, bye!